¡Feliz semana mis cuervis hermosos! Hoy por hoy les traigo una triada de lujo y pasión. Estamos siendo regidos por signos de tierra, mis amores, Tauro, Virgo, Capri. Esto quiere decir, vamos marchando a paso firme sobre terreno limpio. La reina de oro nos marca la tranquilidad en cuanto a amores de economía, la salud. Hay que cuidarse un poquito, descansar para poder disfrutar de las mieles obtenidas. De ti nos dice esta triada, aunque eres un poco vanidosa y derrochadora, derrochador. Las cosas van muy bien, pues esa firmeza de pasos te hacen ver tus debilidades y no caer en ello. Ya ves que son signos de tierra, observando tus ganancias, pero en tu trono, bien protegida, protegido, de seres de luz y mitológicos, observa la carta. En cuanto a tus amores, busca tu signo oculto, ¿eh? Buen augurio. La carta del mundo te da esa estabilidad por todos lados. Mira las varas, mira los signos. El mundo representa el final de un ciclo de vida, una pausa en la vida antes del próximo gran ciclo que comienza con el pie derecho. ¿Qué quiere decir la carta del mundo en el amor? En el amor, la carta del tarot del mundo significa el logro de la unión perfecta. Esta carta señala el momento en que dos personas se unen para formar una relación fuerte y duradera. También significa que la pareja ha alcanzado el equilibrio perfecto y está listo, lista para avanzar hacia nuevas aventuras. Repito, busca el signo oculto. Mira nada más en la base de la baraja. ¿Cuál se dice que es la mejor carta del tarot? Se dice que el sol a veces es conocida como la mejor carta, pues representa cosas buenas y resultados positivos para las luchas actuales. El sol, felicidad material, matrimonio afortunado, contentamiento, ¿eh? Cuando hay pleitecillos. Finalmente, deshojando esta triada, que juntos son dinamita, tenemos al siete de pentáculos. Ay, 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 te miro observando el fruto de tus ganancias con una sonrisa plena, pero no de lujuria, ¿eh? ¿Qué significa el siete de oros en el tarot en relación al amor? El siete de oros, tarot significa el logro de la armonía y la satisfacción en una relación. Esta carta es una indicación que la relación se está desarrollando de manera armoniosa y que ambas partes están satisfechas por los logros recientes. ¿Ves por qué te decía una triada de lujo? Como parte de enseñanza te digo, el siete de oros, también conocido como Astilus atomaculatus, es un insecto nativo de Sudamérica, Uruguay y Argentina, que en los últimos meses se ha concentrado en estos países a través de las plantaciones de alfalfa, aunque es una amenaza, sirve para proteger los cultivos de otros bichejos más catastróficos. Nos vemos mis cuervis en siete días, que la paz y armonía reine en tu corazón. Sí que sí. Bye bye.